TATUAJE DE INTEGRACIÓN Les resbí, queremos presentarte el futuro de los tatuajes. Se trata de los tatuajes integrados. Claro, ¿en qué consiste? Mira, pues son tatuajes que se hacen aprovechando algún desperfecto de la piel, como un lunar, unas pequitas o cualquier otro tipo de deformidad. Bien, te vamos a enseñar partes del cuerpo de gente y tienes que adivinar qué tatuaje se hizo esa persona aprovechando lo que había. Vale, te contamos un poco la historia. Mira, mira esta imagen, es una cicatriz. Es el ejemplo, este era Emiliano Dilatado, que estaba cortando jamón, ¿vale? Entonces estornudó. Los resultados fueron una cicatriz de 30 centímetros, poco la media española. Y entonces, como le daba vergüenza contar anécdota del jamón, decidió ocultarlo. Pero, ¿qué se puso, vale? A, una espada del Señor de los Anillos. B, un ovni abduciendo a una chica. O C, el palo de un churrero. Esa cicatriz la utilizó para hacer una de estas tres cosas. ¿Qué crees tú? Una espada, digo yo, ¿no? Una espada, ¿tú crees? Ojo que hay gente muy original, porque lo que se hizo fue un ovni, mira. Mira qué bien queda, es que lo aprovechas perfecto. Está guapo, ¿eh? Es una idea muy buena. Pero bien, a continuación hablaremos del terrible caso de Susana Lintruder, que tenía una cicatriz espantosa. Y para colmo, la cicatriz tenía forma de bastoncillo de los oídos, de esos que parecen un pene, ¿sabes cuál te digo? Así, un poco, casi con volumen. ¿Con qué tatuaje consiguió camuflarla? A, con una flecha de cupido. B, con una mariposa. O C, con un balancín. Es que no es fácil, ¿eh? ¿Tú qué crees que podría...? ¿Mariposa? ¡Mariposa es correcto! Bien jugado. Mira qué bien, ¿eh? Claro, pero... ¿Qué sacas partido? Cada vez es más difícil. Ahora vamos a un caso un poco desagradable. Es el caso de Pedro Medario, un hombre que sufrió un terrible accidente de chancla y perdió una uña, ¿vale? Sufrió mucho duro. ¡No me va a dar! ¡Wow! Sí, sí, sí. Hemos borrado un poco lo que está el tatuaje. Sí, el tatuaje va en lo que está así como borroso, ¿vale? En la parte de la... Bueno, muy bien. Fue terrible, perdió la uña, pero que se tatuó para disimular esta terrible amputación. A, la cara de un minion. B, una lata de refresco. O C, una lápida. Como diciendo, se ha muerto la uña, descansa en paz. Una lápida. ¡Correcto, mira! Una lápida, efectivamente. Creo que vale que dole bien, ¿eh? Mira, queda genial. Va precioso. No se nota nada, ¿verdad? Lo ha disimulado muy bien. Qué asco. Bien, vayamos con el caso de Pepote Torras, que se avergonzaba mucho de... ¿Pero qué os está pasando? No, son... Los nombres eran... Me voy dando cuenta, según va la sección, que os estáis inventando la historia de los... No, no, no. No, ¿qué te parece? ¿Qué está inventado? En absoluto. Todas historias reales, Pablo. Verídico. Pepote Torras, el pobre... Hemos contrastado nuestra suerte. El pobre se avergonzaba mucho de sus pezones porque los tenía muy normales. Y los tenía normales. Sí, y eso la complejaba. Porque él quería destacar en la piscina municipal de su pueblo. Entonces, ¿qué decidió tatuarse Pepote para tal fin? Este es muy loco, ¿eh? A, el ojo de Sauron. B, la nariz de un payaso. O C, una silla de ruedas. Ojo. ¿La nariz de un payaso? Sería lo lógico. Sería lo lógico, ¿verdad? Pero ese señor estaba loco. Demasiado, sí. Y mira lo que se hizo. Una silla de ruedas. Es que es absurdísimo. Y perfectamente hecha. No hay por dónde cogerlo. Pero ahora puede aparcar donde quiera, que está muy guay. Es verdad. Y luego está el tema de los antojos, ¿vale? Los antojos, si no te salen con pelos, puedes dar la gracia. Pero aún así, si son muy grandes, puede dar un poco de cosilla. Es el caso de Lucas Posillo, que tenía este antojo, así como anocillado, en el pecho, ¿vale? ¿Qué hizo para complementarlo? Porque taparlo era difícil. A, puso a Goku encima para que pareciera la nube voladora. B, puso un Pokémon, concretamente un Charmander, echando fuego. O C, una taza de café derramada. Y eso hacía como del café. Es que es difícil, ¿eh? La taza de café. Yiii, hubiera molado. Pero, atención, mira lo que se ha hecho esta persona en el pecho. ¡Hola! Queda perfecto. Perfecto. Maravilloso, ¿eh? Hay que sacarle partido a las cositas. Estás cogiendo ideas, ¿no? Claro, eso se queda para toda la vida. Bueno, como sabréis... Claro, tú llevas bastante estatus, ¿no? ¿Todos pensados o alguno de una noche de pedo? Alguno de loco. Hay más de pedo que pensados. Bien, como sabréis, hay gente a la que le acompleja la profundidad de su ombligo. Y con razón. Porque una cosa es tener el ombligo profundo y otra cosa es que puedas sujetar un puro. Claro. Es el caso de Stephen Panado. Su horrible ombligo no le permitía tener vida social en su barrio. Entonces, ¿qué decidió tatuarse para salvarlo? A, un teleñeco. B, el culo del increíble Hulk. O C, el símbolo de Uber. No es fácil, ¿eh? Ya se ve ahí algo, pero puede llevar... El culo de Hulk. Claro, es que es tal cual el culo de Hulk, pero... Hulk no tiene tanto pelo en el culo, yo creo. Es que lo hemos pillado... O sea, hemos ido a pillar. ¡Era un teleñeco! ¡Mira qué bonito! ¡Mira este símbolo! ¡Oh! 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 ¡No! La verdad es que este hombre, como... El criterio para los tatuajes yo no lo tengo muy claro. O sea... Y para todo lo demás. ¡Qué idea! A ver, el hombre vive...